Hola a todos, yo soy Kevin y en este vídeo les enseñaré cómo dibujar utilizando los materiales 3D en Clip Studio Paint. Aprenderemos cómo utilizar las figuras 3D para dibujar poses más complejas y convertiremos un material 3D en línea 2D con la función convertir líneas y tramas, así que no perdamos más tiempo y vamos a aprender juntos. Acá tengo el boceto inicial de la página de mi manga que podría decirse que es el storyboard, el name o nemu como le dicen los japoneses, vamos a la opción de los materiales en 3D de Clip Studio, elegimos body type y podemos elegir un hombre y una mujer, yo voy a elegir el hombre ya que es mi personaje y acá por ejemplo ya podríamos comenzar a mover las extremidades generando una pose, pero yo les recomiendo que vayamos a pose y elijamos una pose en este caso similar al dibujo, en mi caso el personaje está recostado en el suelo por lo que voy a buscar una pose similar y yo después la voy a configurar a mi gusto, por ejemplo voy revisando tenemos bastantes opciones y arrastro esta y como pueden ver si bien es una pose femenina yo la voy a adaptar a una pose masculina haciéndolo bastante similar al boceto de mi personaje, entonces comienzo con la herramienta objeto y comienzo a mover las extremidades adaptándola lo mejor posible, podemos rotar tanto la cámara como el objeto, de forma independiente ambos, entonces como pueden ver ahí tenemos la pose lo pude lograr bastante sencillo y esto es clave para poder dibujar bien poses más complejas, por ejemplo acá podemos hacer lo siguiente que es tomar el objeto en 3D y crear una nueva capa y poder dibujar sobre el modelo, algo que nos va a ayudar bastante y nos va a ahorrar mucho tiempo, una de mis opciones favoritas de Clip Studio Paint es color de capa, al seleccionar cualquier capa podemos pintarla de color azul, incluso el modelo en 3D, creo una nueva capa rasterizado la cambio a color y le voy a poner de nombre boceto y así voy a poder dibujar sobre el modelo en 3D, algo que me va a ayudar mucho a generar un buen dibujo y como pueden ver así de fácil podemos incorporar poses en 3D las cuales nos van a ayudar a potenciar mucho más nuestros personajes y sobre todo dibujar esas poses difíciles de lograr y así quedó mi página, se ve bien no? ahora vamos con el fondo en 3D, por ejemplo acá tengo una animación en la cual estoy trabajando, le damos a play y esto es lo que llevo hasta el momento, en mi caso yo no soy muy bueno para dibujar fondos, en realidad nunca le dedico tanto tiempo a los fondos, me gusta más animar personajes por lo que vamos a aprender algo que yo realmente amo, por ejemplo acá vamos a seleccionar la capa papel, vamos a ir a los materiales de Clip Studio Paint y en la carpeta download podemos acceder a todos los archivos de assets de Clip Studio que les recomiendo, hay muchos materiales gratuitos y otros de pago con monedas gold, yo compré este fondo en 3D que en realidad me encantó y lo compré con monedas gold, acá lo tenemos, lo arrastro a la escena, lo pongo por debajo de la chica y lo que voy a hacer es adaptar este fondo al boceto que tenía previamente realizado, para mover y editar este fondo tenemos que seleccionar la herramienta objeto, entonces tenemos acá en la parte superior diferentes herramientas para rotar el objeto pero yo voy a usar la cámara para acercarme y alejarme, en realidad solamente me tengo que acercar y también lo podemos hacer en propiedades de herramientas de forma manual, pero yo prefiero hacerlo directamente en la escena, por ejemplo acá en posición de la cámara podemos ir moviendo el fondo en 3D para adaptarlo a nuestra escena, pero como les decía en mi caso yo prefiero usar directamente la opción de la cámara para irlo adaptando lo mejor posible y de esta forma he logrado adaptar este fondo a la escena, ahora voy a hacer visible las carpetas de animación de la chica, tanto el collar como la animación del giro de cabeza, como pueden ver se adapta perfecto el fondo a la escena lo cual me ahorra bastante tiempo de trabajo y ahora vamos a editar el fondo para que no se vea como un modelo en 3D, lo seleccionamos y vamos a ir al menú capa en la parte superior y vamos a ir a la opción convertir a líneas y tramas que en esta última versión ha cambiado su nombre, le damos a esa opción, nos aparece la siguiente ventana podemos elegir capa rasterizado o capa vectores, voy a mostrarles las dos formas y acá voy a dejarlo tal cual como viene por defecto para que tengamos las tramas tipo manga y por ejemplo voy a desactivar a la chica y podemos revisar cómo ha transformado esta capa, ha separado los bordes del fondo y también nos ha creado tramas de tres colores, uno muy oscuro, un tono medio y un tono más claro y por supuesto el color blanco, entonces esto nos viene bastante bien si trabajáramos con un manga, ahora les voy a mostrar cómo transformarlo de otra forma, vamos a convertir a líneas y tramas y esta vez yo voy a extraer la línea pero como una capa vector y voy a desactivar extraer línea de textura y las tramas para que solamente podamos extraer la línea del fondo y poder incluso editar esa línea ya que va a ser una capa vector, le damos a aceptar desactivando esas opciones, esperamos a que cargue y acá lo tenemos, revisamos la carpeta y tenemos la capa del contorno que es una capa vector y la capa relleno, vamos a ir a la opción corrección de línea con modificar ancho de línea en aumentar y como les decía podemos editar la línea del fondo en 3D y como pueden ver podríamos incluso combinar ambas opciones para generar un fondo realmente genial, podemos pintarlo y podemos cambiarlo como nosotros queramos para adaptarlo lo mejor posible a nuestra escena de animación, ahora lo que les voy a mostrar es que mediante degradados utilizando los modos de fusión he generado esta especie de postproducción que realmente se ve genial y para que vean que no es necesario ir a otro software de postproducción para editar cada una de nuestras escenas, podemos exportar directamente desde Clip Studio Paint y se vería de esta forma, realmente genial. ¿Y tú utilizas los materiales 3D para dibujar? Dímelo en los comentarios y si te gustó dale like a este vídeo, suscríbete al canal ya que vendrán más de estos tips, te dejo un saludo, que estés muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau! Chau!